Hoy pondremos a prueba el cepillo tradicional y el cepillo PRO 2000 de Oral-B. Para comprobar la efectividad de los cepillos vamos a utilizar escarcha en estos mazmelos. Ahora empezaremos con el cepillo tradicional. El cepillo retira la escarcha del mazmelo pero deja algunos residuos. Este fue el resultado. Ahora vamos a probar el cepillo eléctrico PRO 2000 de Oral-B. Encendemos el cepillo y lo pasamos por todas las superficies del mazmelo. Entre los beneficios del cepillo PRO 2000 de Oral-B está tener una sensación de limpieza profesional en tan solo dos minutos. Remueven hasta el 500% más de placa versus un cepillo manual regular. Protege las encías gracias a su control de presión ya que al emplear una fuerza excesiva la velocidad del cepillo se reduce, la pulsación se detiene y el indicador rojo se ilumina. Y este fue el resultado del cepillo PRO 2000. Este fue el resultado final del cepillo tradicional y el cepillo PRO 2000 de Oral-B. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si lo comprarías.